Hola pechitos y pechitos, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de RoadSnerres con este juego, This War of Mine, un juego que a mi me ha interesado bastante, eh, si, he estado conociéndolo a partir de Youtubers, o sea, si, soy todo original, pero como me gustó, tiene una vida muy cara, bastante sencilla, su historia me interesa, siempre todos los juegos posapocalípticos me encantan, y bueno, pues, vamos a, he jugado, obviamente he jugado, pero voy a jugar otra, para vuestro uso y disfrute, que ya estaréis hasta los huevos de, de jugarlo, pero bueno, no pasa nada, que me vea, será porque le gusta, generalmente, porque otra cosa no me, no me explico yo nada, vamos para allá, día uno, que creía que iba a ser el día cero, pero no, aquí nos van a comentar todo sobre, la esta, por cierto, en mi pantalla se ve muy poco, o sea, lo que, si, se ven estos y tal, pero no, se, cuando van a poner las letras no veo nada, me tienen que poner como esto, o si no, no veo nada, no solamente nada, como que hay cuatro, espera un momento, como hay cuatro, ¿Me han tocado cuatro esta vez? ¿Lol? Oye, la guerra lleva arrasándolo todo durante meses, la ciudad sitiada, han quedado reducido a un mar de ruina por el constante bombardeo, salir durante el día es una invitación para que le practiquen los francodiradores, tenemos pocos suministros, y lo poco que llega de ayuda a la ciudad, lo toman por la fuerza los más despiadados y mejores armados, pocos habitantes tuvieron la suerte de poder huir, los que no, como Zlata, Kvete, Anton y Pable, que perdieron el último convoy de refugiados, tienen que valerse por sí mismos, personas corrientes, sin habilidades de supervivencia, empiñadas en la ruina, y dependen de una, la una de la otra, para sobrevivir. Levanta el ánimo, pues de puta madre, corre rápido, pues vale, le encantan los niños, ay madre, ay madre, bueno en matemáticas, y está enfermo, tú nos vas a valer mazo, tú tira para acá, tú haz esto, tú tira. Primera, vale, comida, hierba, compuestos, materiales y un poquito de agua, no está mal, no está mal. Esta está cerrada, pues te vas a poner a hacer eso. Tú, hija mierda, tira para acá. Muy bien, muy bien, tú te vas a tirar para acá, ¿vale? Con dos cojones. Esta se va a tirar para acá, este es que está enfermo, tío, ¿qué hago con él? A ver, hierbas, compuestos, piezas, componentes, agua y componentes y piezas electrónicas, está bien, eléctricas. Tú te vas a venir aquí, a ver si esto está cerrado, tú. La que tiene a los niños, por mí como si se muere, no me sirve para nada eso. Lo cojo todo, sí, sí se va a quedar aquí, o sea, en el primer momento de este juego. Ah, vale, está cerrado, pues tira. Si le dais dos clics, van a ir corriendo. Aquí pongo yo siempre las camas y todo esto. A ver, ¿qué tengo? ¿Una ganzúa? Mora. Pues lo cojo todo. Ah, está abierto, bien, 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 está abierto. Pues hala, tira. Tú te vas a poner aquí. Podría... Buah, ya te dicen que esto está cerrado. Y aquí también dicen que esto está cerrado. Puedo pillar esto, pero no. Voy a poner esto. Dar calor. Medicina. No, hierbas, coño. Y todo esto, para mí. Hace el puñitas. Y ahora te vas a poner a rebuscar mierda. Porque es para lo único que vale, es maldito cerro. Es que esto no me viene bien para nada. Tú. Aquí. Tú te vas a venir aquí a hacer las cosas. Claro. Coger todo. Sale. A ver, tú, ¿qué puedes hacer? A ver. Camas, pero lo mejor es primero la comida. Primero voy a fabricar para poner comida. Que siempre la suelo poner aquí. Tú, tronca. Vas a ir corriendo. No, 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 no. Vas aquí. Coño, que siempre se me va, tío. A ver, vale. Vamos a mirar si esto está abierto. Y si he estado abierto. Sí, está abierto. Bien. Aquí pondremos algo. Si me suena a mí de los cojones. Porque otra cosa. Bien, bien, bien. A ver, Antón. Ya tengo la comida. Voy a poner las camas. Porque las camas vienen de puta madre. Las voy a poner. Aquí. Pon ahí. Un poco más de brío, Antón. No me jodas. Venga, coño. Tú vas a venirte aquí. A mí lo que me jode es que en este mundo la gente no es como tú quieres que sea. No sé si me explico, o sea. ¿Cómo decirlo? Supongo que sabréis lo de los viejos. De que hay unos viejos que como jodas a la gente, pues van a decirte... Todos estos se van a poner deprimidos por los viejos, ¿sabes? O sea, una mierda. Y claro, pues la que levanta el ánimo me va a venir bien, obviamente. No vienen a buscarme hoy, ¿no? Vamos a ver. ¡Medicina! Bien, 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 medicina. Libros, que me van a ir bien. Ya, ya está. Pues te vas a venir aquí. Tú, te vas a echar. Porque estando enfermo, lo único que puedes hacer es echarte. A ver, este, ¿qué puedo hacer? Ya tengo dos camas. Voy a poner un taller de metal. ¿No sería bueno tener tres camas? No. Porque uno se va a ir, dos van a dormir y uno siempre va a vigilar. ¿Qué pasa? Oye. Oye, oye. ¿Qué pasa? ¿Cojones? Un momento. Pues nada. He abandonado porque... Se me ha quitado todo, o sea, no entiendo nada. Y bueno, vamos a ver. Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo. Te corres rápido y está enfermo esta vez. Claro. Claro que sí. Tú, te vas a venir. Coge todo. Bueno, esto... Voy a hacer lo mismo que antes, ¿vale? Bueno, amigos, ya estoy aquí, o sea... Ya está, ya he hecho todo, o sea... Aquí he quitado esto. Todo esto está limpio. Limpio. Falta de esta parte. Esto que se abre con una ganzúa. Aquí he instalado esto de agua. Dos camas. Esta es una cama. Esta es otra. Tengo esto. Aquí puedo hacer comida. Esta parte toda por... ganzúa y ganzúa, ¿sabes? O sea, no. Ahora de noche. Bien. Vale. Eh... Corre rápido. Tú vas a dormir. A ver, a ver. Tú vas a... Vamos a vigilar, gorda. Tú a rebuscar que tienes 12. Ah, es busca. No, espera. Ah, vale. Puede rebuscar. Y tú vas a dormir. Porque es bueno en matemáticas. Lo cual él... No, no. Puedo ir a la casa bombardeada. Que hace poco que lo bombardearon. Y es bastante buena. La habitación... Desde mucho antes de la guerra. Siempre ha sufrido... Esto... Es... Como una gilipollas. Porque... Te ponen que está habitada. Pero por mendigos. Los mendigos no te hacen nada nunca. Una mitad está en ruinas. Pero la otra sigue viviendo gente. No parecen amistosos. A veces son... Que... Se oyen disparos por la noche. Podrían... Palmar la parte... La... En busca de suministros. Si consigues colarnos por la parte... No. Eso te disparan. Aquí te disparan. Vamos aquí. Tú no te vas a ayudar nada. Tira. Que si te llevas cosas. Por ejemplo al hospital. Te llevas medicinas. Y esas cosas. La casa está ardiendo. ¿Es seguro entrar? Te digo yo que sí. Que ya juego, hija. Que ya juego. Coger todo. Salir. ¡Joder! No necesito nada. Dos. ¿Cómo se? Dos, tres, cuatro. Pero... Ah, claro que... Joder. Pues no estoy tonto. Pero vamos a... Rebuscar. Vamos allá. Esta rata de mierda... Me jode mucho. Yo primero voy a hacer esto. Ahora cuando acabe... Os vuelvo a poner. Bien, ya estamos. Vamos a ver aquí. Es por aquí. Tenemos que rebuscar. Es solamente por mero... Mira, estos puntos rojos... Es... Hostias. Hostias. Esto nos viene muy bien después. Luego lo... Luego hay. ¿Esto qué es? Tira. Que no hay nadie a seguir. Esos puntos rojos es que hay movimiento. ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! Las vendas son para los heridos. Las pastillas para los enfermos. El azúcar nunca he sabido para qué coño era. Nunca. Comida. Mucha comida. Es más. Voy a meter aquí esto. Voy a meter... A grandes. Cantidades ingertas de agua. Voy a quitar esto también. ¡Ay, mierda! Se me ha ido. Solamente para eso. Ahora debería irme aquí abajo. Porque aún queda mucha noche. ¡Tira! ¡Joder! El punto rojo es que hay movimiento. Que no saben si son de enemigos o de amigos. ¿Vale? Y ahora cuando volvamos otra vez, pues... Vuelvo a ponerlo. Porque no quiero que os comáis todo esto. O sea, bastante con que me lo coma yo como para que os lo coméis vosotros. Pues ya está casi. Así que... Ya está. Bien. Esto seguramente que es con ganzúa o algo. Míralo. Mira. Tira. Al que corre rápido aquí... Como que no. Para rebuscar y todo esto. Bueno, aquí materiales. Para rebuscar y esas cosas no es bueno. Porque... Solamente para explorar... Bueno. Pero siempre y cuando... A esta te diga que... Siempre y cuando te diga que hay malos. A los que hay habitando. Si no... Te la suda. Dice el sitio. Mira, mira. Que no hay nadie. Entra. ¡Me caigo en la puta! ¿Qué pedazo de hijos de puta? Bueno, pues... Se va a ir esta mujer ya. Pero ya. Mira. Largo. Más. ¿Por qué? Porque... Al fin y al cabo... Por cierto, los nombres se ven que no son españoles para nada. Son, creo que... Búlgaros o ucranianos. Todos. Día 2. Y aquí está nuestra mujer. Con un gran botín. ¿A que sí? Hola. Mira todas estas cosas. Ojalá trajera tanto siempre. Mañana. Todo tranquila. Parece que Zeban se encuentra un poco mal. Pues... Con hambre, algo enfermo y cansado. Te van a dar por el culo tan rápido. Que no... Que esa se muera. O sea, me la suda. Chaval, ¿este? Con hambre y enfermo. Tú tienes que estar enfermo. Bueno. Es que... Quiero hacer esto. Pero también quiero hacer esto. Ah, bueno. Puedo hacer ambas cosas. Voy a hacer la radio. Porque la radio es un... Es bastante bien. Es bien. Es bien tenerla. Tú te vas a medicar. Vale. Pedazo de hijo de puta. Tira. Agua que chepea. Anda. Enfermo. Ay, puta vida, tío. Enfermo de los huevos, tío. Hala. Con hambre. Pueda... Todo un... Vete a dormir. Vete a dormir porque me tienes contento. Ahora. Mira. El líder rebelde nos ha pedido que avisemos a los oyentes de que no crucen el frente. El incumplimiento puede conllevar a la muerte. Pasan los contraataques desesperados de los rebeldes. Es para levantar el cerco de Pogoren. La ciudad sigue aislada. Las fuerzas del gobierno no permiten que llegue ayuda a la ciudad, ya que consideran que correrían en manos rebeldes. Esto después lo pongo. Esto después lo pongo. Pongo aquí. Y hay más noticias. El tiempo. Los próximos días deberían ser despejados y cálidos. Perfectos para un paseo en el parque. Sí, con franco criadores. Es una música clásica. Y esto se sabe lo del día. Y ya está. Yo pongo música clásica para que amenice. Para esto necesito uno, uno, seis y dos. La madre que me parió, tío. Un buen cocinero, el otro que era como gordete, con barba y gafas, pues hace mejores cosas. Tú tienes hambre, pero es que corres rápido. Puedo poner la palanca, la ganzúa o la pala. Hay algunos que quieren, prefieren la palanca o la pala. Tú tienes hambre, pero no me importa este cojón. Esta, cuando se levante va a comer. Eso te lo digo yo ya. Vamos a ver. Tú puedes ir viniendo aquí. Y ahora tú vas a venir aquí. Vas a ver qué puedes hacer. Puedo poner esto. Voy a hacer dos. ¿Por qué? Porque esto hace esto. Hacer poli. Bien, 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 bien. No, no, no. Tú te quedas. Y ahora esta va a comer. ¿Veis? O sea... Enna... Joder, pero a mí me solía... Los otros días salía como que tardaba más en recuperarse. Qué raro. Come, tú te vas a venir aquí. Pero tío Rubén, es mejor... Déjatelo para la casa. No. Me viene mejor esto. Ahora coges lo que hay adentro. Y a ver si podemos hacer otra ganzúa. Podemos hacer... Sí, mucha ganzúa. Voy a poder hacer yo con esto. Pues te subes para arriba, macho. A ver... ¿Qué puedo hacer más, tío? Combustible... Voy a hacer más de esto. Yo estoy que me aso ahora mismo. Sí, estamos en invierno. Pero es que me estoy asando. En mi puto cuarto. No puedo nada. A ver qué hay aquí... A ver... Enfermo. Se está mal. Pues tira. Esta está de puta madre. ¿No deberían venir ahora... A llamarme? Juraría que sí. Juraría que hoy era uno de esos días. Creo que venían los días. Pare, el comerciante. Qué raro. ¡Oh! Y mira, perfecto. Perfecto. Me han dado un diamante. Perfecto. Diamante es un objeto valiosísimo para... Mira, una pieza de joyería valioso artículo de trueque. Fíjate lo dice. Fíjate lo dice. Un diamante es que te soluciona la puta vida. ¿Qué dice este? Mantener el calor aquí dentro. Bueno. Bueno, podemos esperar... Bueno, pues a estas alturas ya del día no creo que van. Así que, a acabar el día. A tomar por culo el tío Paco. Con hambre, enfermo, todos a dormir. Tú estás con hambre, vas a vigilar. Tú vas a rebuscar, tronca, tú, sí. Con hambre y algo enfermo, pues a dormir. Iglesia de San Martín, tallero, un solo fujo aquí. Antes de las 10, lo podía traer el coche y reparar aquí. Es el negocio familiar. Un hijo impulsivo y su anciano padre. Voy a abrir aquí. Voy a abrir aquí. Ahora buscar. Vamos para allá. Voy a coger todo. Oh, una rata de mierda. La primera vez que vine y la... Cuando empecé el juego me diste un susto. Dije, ¿qué coño es eso? Una puta rata. Una puta rata de mierda. Más azúcar. Y por ahora no quiero más azúcar. Sí. Yo no estoy haciendo esto. Que había materiales, si mal no recuerdo. Los materiales me vienen bien. Pero me vienen mejor los... Tota de la mierda. Es que no... Pues... Coge la salida. Tira. ¡Huye puta! Ya así todo el día. Día 3. Y volvemos con un botín enorme. He vuelto y tengo los vendajes. Sí, es como que... Como es importante. Nos han asaltado. Pero no me han quitado nada, ¿verdad? Alguien ha intentado robarnos. Solo era un par de buscadoras. Así que han conseguido causar muchos daños. Qué mal que no... Qué mal que no tuviéramos armas. Anton ha sufrido heridas, pero no... Pero los atacantes no han... No han robado nada. Ha sufrido heridas leves. Un herido leve y cansado. Primero... Primero... Tú te vas a ir a dormir, hija mía. Oye, ¿y vosotros qué pasa? Pero tú qué haces ahí, asquerosa, gorda. Puta asquerosa. Me ruge el estómago. No me digas. No me hagas ver si está fácil. ¡Gorda! Yo... ¿Qué? Vamos a ver. Voy a hacer dos comidas. Sí, bueno. Este se está recubrando porque está algo enfermo. Ya no queda más que destruir en el distrito. Los militares han perdido el interés. Pues tú te vas a medicar. Me tira. Tú... Vas a comer. Qué remedio. La única vez que quiero que muera es esta, asquerosa. ¿Qué tienes aquí? Este sí. Estas pastillas deberían ser me de ayuda. Deberían. Estoy malas hecho. Tú te vas a ir a dormir. Joder. Tú. Tú. Te vas a ir a dormir. Porque estar el lido leve es como una tontería. ¿Cómo? ¿Me cae bueno? Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer yo? Tío, qué raro. ¿Por qué no viene? Ah, mírale. ¡Corre! ¡Corre que se va! No, se quedan ahí un rato largo. Tú. Te vas a hacer la comida. Mientras cambia. A ver, ¿qué me ofreces? ¿Esto qué coño es? Aguardiente. Juego muy bien. Te lo meto por el culo. Tienes que estar de broma. Enseñame algo más. ¡Toma azúcar! ¡Toma azúcar! ¡Toma azúcar! Oye, congo. Te estás pasando. Eso es muy generoso de tu parte. Ah, que sí. Ah, pues muy bien. Espérate, espérate. No, no, no. De acuerdo. Tengo todo hecho. Ay, mierda. Pues trato hecho. Ahora. ¿Necesitas algo más? Que te largues. Nope. Así que largo. Espero que no me vea. Ah, vale. Y ahora él mismo cierra la puerta. Oh, es verdad. Míralo. Cierra él mismo la puerta. Es gracioso. Es gracioso. Me voy a guardar las ganzúas. Porque esta parte, al final y al cabo, me la subo. Hemos muchísimos materiales aquí. Mira Putada Este de aquí Se va de aquí Ah, pues te vas aquí Corre que sea, perdón hijo puta Como se nota que robas cobre, cabrón Necesito... Ah, azúcar, era para esto Ángela Marillas No sé si cuándo ha hecho eso Es un buen objeto para comerciar Para eso por lo único que sirve Y ya está Pues... No hay suficientes alimentos Y vendajes Vendajes ahí le sobra Este se va a joder Va a quedar Este se va a dormir ahí Algo enfermo, me gustaría comer algo Joder Y esto se va a quedar ahí Porque este es así La vida es dura Bueno, que coño, voy a usar uno ¿Por qué? diréis Porque puede que... Es que en este juego todo depende ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Cómo depende? No... Depende de... De si el ejército empieza a... A darle caña a los rebeldes Porque esto es así, eh ¿Qué es así? ¿Qué es una mierda? Esto es una mierda A ver, tú gorda Te vas a venir aquí Es que esta gorda Es que es de los niños Y a mí que me la suda Necesitamos comida Tronca Hay tres putos mulos de pollo Bueno, mulos de pollo no No, más o menos Vas a poner otro Porque te lo digo yo Tira Vamos Te pilla el torteo Es que a las siete y pico Ya es como que es de noche Tira Corre Miras Miras Me da para dos Pues dos ¿Qué hago? Uno El segundo va a estar ahí En el límite El dos Muy bien Así me gusta ello Tira para arriba Y ya Vamos Y ya a las ocho ya Se va a quedar ahí ¡Es de noche! Con hambre Con hambre te vas a ir a buscar Eh Y cuando se Algo enfermo Este se va a quedar ahí Tú te vas a poner a vigilar Tú te vas a dar Mira La puta que has abandonado otra vez Porque Las viejas costumbre Una gampura te vas a ayudar Y ya está Esto perfecto Una rata de mierda Lo que sigo jodido En este juego Es que no puedes Matar a las ratas Y coger carne Pero tú cogerías carne de ratas Hay un tiempo de guerra Que no es el buen No es un buen No, 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 no No, 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 no Que no es el refrán Como es Se suele decir Se suele decir de que En tiempo de guerra Cualquier agujero es trinchera A ver ¿Qué hay por aquí? ¡Ah! Bien, 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 bien Un folleto tirado por la ciudad dice Esta zona de las operaciones antiterroristas Aquellos que permanecen en la ciudad Se han considerado sus operadores Por tu bien y el de tu familia Abandona Pogoren Sí, de inmediato El ejército le garantiza salvoconducto No hay No hay muchos que sigan creyendo Tras las Alrocidades Que hay cometido Pues muy bien Vamos a ver qué hay aquí ¿Ves? Una ganzúa me ha abierto dos de estos No digo yo que no esté mal A ver qué hay aquí Uff Es que hay mucho miedo Esto fue Me voy a meter esto porque necesito algo de esto Y necesito quitarme Por ejemplo dos de esto Porque no tengo muy poco de esto Dos de estos Porque no tengo casi de esto ¿Y esto ves? ¿Fertilizante? ¡Ah! Vale Sí, para... La habéis visto bien Para coger animales pequeños No, espérame A ver qué es esto Sí, es que... Lo habréis visto vosotros ¡Hostia! Pues nos queda otros dos... Otros dos viajes o tres, eh Porque... Hay mucha mierda aquí Sí, hay mucha mierda Bueno, por lo menos algo medio algo más Zat... Zlat ha vuelto Como siempre Y la gorda Y la gorda se va a ir algún día Y voy a decir ¡Hala! ¡Que te maten! ¡Asquerosa! Aquí me gusta Porque... Puedes robar a la gente Pero se sienten mal Y me jode Parece que antes se encuentre un poco mal ¡Iros todos a tomar por el culo! ¡Malditos putos asquerosos! ¡Que asco de gente, tío! ¡Que asco de gente! ¡Tú, a ver! ¡Ah, vale! ¡Tú solo estás con hambre! ¡Menos mal, tío! O sea, solo con estos dos me vale Solo con estos dos La zlata y el... Pavel, creo que se llama Me vale O sea... A ver, ¿qué hago yo ahora? Este, sí Voy a enfarcar este Voy a meterlo aquí Ya, ahí Pavel, vete a comer, anda ¡Corre! Tú, gorda Vete a... A tomar porco un rato Pavel se ha quedado ahí ¡Que quiero comer! La gorda, no ¡Oh! ¡Yo primero! Con mucha hambre Joder, no sirve para nada Asqueroso ¿Puedo cocinar uno? Sí, ya me faltan estos Así, así Puedo hacer uno Vale Voy a fabricar uno Para alguna de estas Porque esta... Está cansada Y le estoy haciendo trabajar ¡Que soy listo de cojones! No puede estar la gorda, no Se está con hambre y algo enfermo Recuperándose Sí, recuperándose mis huecos Lo bueno es que estaba herido Y ahora ya no Pero bueno A ver, gorda Haz algo A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Una ganzúa Esa está ahí Recuperándose Y este se ha venido aquí La gorda cuando termine Que va a ser ya ¿Verdad? Muy bien ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, sí! Ayuda ¿Alguien? ¿Alguien ahí? Necesita ayuda ¡Tira, gorda! Te pesa el culo Gracias por abrir la puerta A ver, ¿qué quieres? Gracias a Dios Gracias a Dios que estabas aquí Un bombardero ha derrumbado un edificio de la calle Hay gente enterrada abajo de los estombros Por favor, ayúdame a sacarlos Hace falta todo el mundo Improvisaremos un hospital temporal Para los heridos en mi casa Tengo algunas camas y suministros médicos ¡Oh, tira! Llévatela ¿Cómo sabía que iba a ser uno de estos? Es que a tomar por culo a la gorda Y si la matan, mira que me alegro Hacer puñetas, hombre Vale, bien, bien Ahí Y ahora con este Vamos a abrir La esta Y como haya para hacer otro ganzuaje ya Pfff, me corro Vamos a coger lo que haya ¡Oh! Otra ganzúa Dios, adoro este juego A veces No siempre Cuidado Un momento Bueno, una pequeña intromisión De mi madre Que no me molesta tanto el día Y me molesta ahora Porque tiene un sensor Pues a acabar el día Si hasta el día siguiente se no aparece Vamos a ver Este Este Se va a quedar a dormir en la cama Tu Te vas a quedar vigilando Tu te vas a Ponerlo acá A ver Joder Otra vez Si Si Se que es una Uff Se que es una mierda Lo se Pero lo siento mucho Es Es lo que hay Lo siento Vamos a ver Tira pa' ver Pa'ble Tira pa' abajo Creo que hay algo que quiere ser abierto Creo que hay algo que quiere ser abierto Creo que como su puta madre ¿Eh? Creo que como se ve como su puta madre Paz Si Y ya está Eh Tabaco Materiales Casquillos Aguardiente Esto lo necesito Munición ¿Pueden fabricar munición? O hierbas medicinales Si Yo os he dicho que hay dos o tres A ver A ver que hay aquí Que no me acuerdo bien que había aquí No, esto Por Si Por ahora Vamos a verlo aquí Hacer puñetas Es que no puedo hacer otra cosa, lo siento Yo me quedan otras dos veces, si Porque soy así Extratero Día 5 No está mal, he llegado al cien a cinco, eh No No, no No creas que es mogo de pago Pavo Hola, mira todas estas cosas A lo mejor la trajeran tanto siempre Mira la guarda ahí Vendrán a regresar otras ayudadas Sacar a la gente enterrada A los escombros de ese edificio Quiero estarás cansada, ¿verdad? Con mucha hambre Muy cansado Vamos a ver No, menos cojones Tú vas a comer Ha sido un mal día Con hambre No sé lo que podemos hacer Estamos a ir a dormir No sé cómo es Vamos a ver No podemos hacer nada más Vamos a mirar, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar poner agua Esto Esto Si, era esto Dos Tres Está lanzado y este está Con hambre Bien Bien Vamos Ah, los aguardientes Vale, vale Vale, vale Vale, vale Pero para nada ¿Libros? ¿Libros? Vamos a hacer los libros Que tú te vas a morir Que me da igual O sea, me suena el apoyo A ver A ver, ya está cansado Le tengo aquí Al pobre Oh no, hemos perdido la gorda Pues que va a joder Vamos a pegar Vamos a pegar Yuhuuu Tira, tira, tira Yuhuuu A ver si puede Es que creo que pone con fiebre Está cansada la pobre Creo que hoy Tengo que Tira para allá Guarda Todos tenemos hambre aquí Ya estoy descansada Perfecto Te vas a venir aquí Lo bueno Es que Es que Me tienen que dejar tres O sea Si me ponen cuatro La comida se va a la mierda Y no quiero que la comida se vaya a la mierda Si en verdad no viene nadie A ver, tú te vas a ir a dormir Ah no Tú estás bien Bueno, tú te vas a ir a dormir Venga, te voy a dejar ir a dormir Un poco más de brío Un poco más de brío, hija mía Venga Con mucha hambre me he cansado Bien, bien, que siga siendo así Jajajaja 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 ¿Me la odias? No me jodas Hay que encontrar comida No, no, si Entramos aquí Vamos a ver Vamos a fabricar otro No, no Porque necesitamos agua Mucha agua Mucha agua Ahora vamos allí Y vamos a fabricar un gasto Y no sé quién va a comer O sea, Pavel no necesita comer Bien Esta sí necesita comer Y quiero hacer una prueba O sea, a ver Necesito dos No, seis Y ocho Vale Ahora te lo saqué Era tú Seis y ocho O sea, igual O sea, qué buena de matemáticas De mierda eres Me gustaría comer algo, tío Tienes hambre No estás muerto de hambre No estás como la otra Ah, está conforme Está bien, está conforme Ella está conforme Y ya está O sea, da igual Lo demás Pues a estas alturas Nadie va a venir Así que va a acabar el día No, si Siempre hago esto O sea, este se va a quedar Vigilando Esta Venga, no lo voy Esta No lo voy Sí Sí Yo estoy rebocando Sí Cierta cantidad de comida Grande cantidad de materiales Cierta cantidad de armas Un montón de piezas Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Es que necesito comida No puedo hacer otra cosa Y si no voy a robar Se roba Es muy fácil robar, eh Vamos a ver De mi infancia venir aquí con mis padres Ah, sí Y que cual A ver No llega tanto su visión periférica O sea Por ahí hay gente Seguro que es gente Suficiente por ahí Vale Hay gente Vaya hombre Si veo comida Voy a por la comida Uy, no, 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 no Me puedo robar ¿Intentar robarnos? No ¿Qué dices? Nada salvo basura inservible ¿Intentar robarnos? Nooo Solo intento mirar lo que tenéis Y si me interesa A lo mejor me lo llevo Joder LOL Solo basura Es el 4 Cuarto viejo Hay que limpiar el polvo Aquí hay un tío Hola tío Venga Yo voy a abrir Hola Esta zona está restringida Márchate Me caigo en mi puta basura Amo no me jodas ¿Dónde está la comida? Me caigo en tu puta basura Y no puedo Y no puedo Ah si, si puedo Por aquí Vale, vale Puedo venirme por aquí Voy a buscar aquí Hay una marca en el muro y unas palabras Aquí yace Roxy El mejor perro del mundo Joder Joder Que pena tío Rude Fija más de los perros que le dan las personas Si Andrés Joder a las personas Ay la madre que los parió No Ah, bien, bien, bien Puedo venir por aquí No pasa nada A ver que por aquí No hay nadie Bien Vamos a ver que por aquí No hay nada No hay nada Segura No ha salido Vale 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 Me quedo en su puta cabina Oof, oof. Miren, ya tengo la puerta trasera abierta. ¿Dónde vas? Venga el tío, venga. Toma el porculo, ¿no? Ay, la maldita. Por ahí, por aquí. Ah, vale, menos mal tío. Oye, ¿tú qué pasa? Bueno, mira lo que hay aquí. Tabaco, tabaco a cosechar. Joder, pues menos mal que era Kuzgue. Si no me hubiera jodido bastante. Nada aquí, joder. Nada. Joder. Ay, coño, si ya... Qué mal estoy de la cabeza. Por aquí solamente estaba para irme. A ver, la mochila. Estoy yendo. ¿Ves? ¿Qué hago? Si debes un arma, pues... Quizás podría. Día 6. Con hambre. Yo creo que... Yo creo que lo voy a dejar ya por aquí. Solamente esto... No voy a hacer una serie. Vaya hambre. Se está moliendo. Tenemos que conseguir algo de comida. Sí, sí. A sufrir de heridas leves. Que lo voy a dejar aquí... Solamente era... Poner el este, ¿sabes? Es para probar el juego, nada más. O sea, no voy a hacer nada más. Y bueno, espero que hoy os haya divertido. Y... Un fuerte abrazo a todos los que me... Habéis llegado a ver todo. Y nada más. Un fuerte abrazo. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.